Hola, bienvenidas a mi canal de Youtube. Mi nombre es Adriana Tejada, que lo tiene que poner como por aquí abajo. Y bueno, os invito a que veáis todos los vídeos de mi canal que van a ser sobre cómo imitar looks de personajes de cine, de serie de televisión, de cómics, etc. Hoy vamos a empezar con el look de La Viuda Negra, de Scarlett Johansson en la peli de Los Vengadores, de abril del año pasado, 2012. Es un look muy comiquero, ¿vale? Tiene esto muy marcado, como el rabio del ojo así un poco marcado, y este piquito aquí en negro, y los labios un poco fresa. Es un poco más fuerte en las primeras películas en las que aparece el personaje, y luego en la peli de Los Vengadores es más suave. Pero vamos a hacerlo el look de Natasha Romanoff, que es el personaje más puro estilo, así comiquero y como es en la peli, ¿vale? Y nada, espero que os guste. Esto simplemente es para que la sombra que utilicemos se extienda mejor, y se... y más... se extienda mejor y se quede más tiempo, ¿veis? Así un poquito, muy poquito, que no sea mucho. Si vamos a utilizar por debajo, así un look ahumado, difuminado un poquito también. El siguiente paso que vamos a hacer es con una... con una brocha así de pelo suelto, esta es un poquito plana a lo mejor, pero como ya está un poquito vieja, utiliza normal. Vamos a utilizar un tono clarito para todo el ojo, para unificar el tono. Como por ejemplo un... un tono beige, como por ejemplo este de esta paleta, de... de Too Faced, Matte Eye, Matte. ¿Vale? Pues una cosita así, más o menos. Tal vez un poquito más blanco, también depende de vuestro tono. Yo soy blanquita de piel, además es un tono muy amarillo, y puedo utilizar tanto el beige como este. Pero tal vez este blanco me... me guste más para este look, que es muy negro, más que tan... más que tan... más que tan marrón. ¿Vale? El siguiente paso que vamos a hacer es... vamos a... a marcar la V de aquí del ojo. Para marcarla, lo que vamos a hacer es... con un tono medio, con este por ejemplo, este beige, vamos a... vamos a marcar la... la banana del ojo. Una vez que la marquemos, ya sabemos pues hasta donde queremos que llegue. Bueno, como veis, ya lo hemos marcado esto así, ¿vale? Y en el otro ojo igual. Vale, como veis tenemos esto ya marcado, hay que tirarlo hacia arriba, un poquito. Y ahora vamos a coger un color un poquito más oscuro, como por ejemplo este de aquí, ¿vale? Este que es un marrón medio de Clarins, marrón cobre. Aunque es bastante más clarito de como parece. Y vamos a ir marcando... Esto así. Le damos un poquito por toda la parte de dentro también, ¿vale? Para que... Se vaya... coloreando. No sé si lo veis bien. ¿Vale? Y ahora ya empezamos a oscurecerlo poco a poco. Yo personalmente creo que cuanto más poco a poco se oscurezca una cosa así mejor, porque el te resulta más natural. Vamos a coger una sombra negra de L'Oreal, ¿vale? Y vamos a cogerlo con esta brochita plana con la que le hemos puesto. Cuanto más fuerte queréis que sea el pigmento, pues lo colocáis. Así, ¿veis? Vais aplastándolo contra el ojo. ¿Qué queréis que sea más difuminado? Pues así. Yo prefiero empezar difuminándolo un poco. Y luego ya aplastar donde quiera que sea más fuerte. ¿Vale? Mira, ¿veis esto? Que tú estiras esto así un poco hacia arriba. Pues tal y como vaya quedando este triángulo, pues... Esto. Y luego ya marcar la intensidad que os guste. Ella lleva muy intenso. Es una peli, ¿vale? Y entonces pues es normal que un maquillaje así sea muy intenso. Si lo vais a utilizar para diario, yo os recomendaría que lo hicierais un poco más suave. Incluso en estos, no tan suave, sea más fuerte como lo estamos haciendo. Pero un poco... Pero en marrones o en tonos más claros. Como veis, el ojo se rasga genial y cada vez es más marcado. Si os pasa como a mí que os emborronáis, no pasa nada porque para eso están las toallitas, los papeles de maquillante y demás. Y ya... Simplemente ir marcando esto. Vamos a darle un puntito de luz. Y para darle un puntito de luz vamos a utilizar un color beige normal. O doradito. ¿Vale? En este caso vamos a utilizar este que es un poco tal vez más blanquito. No sé muy bien como lo... Como lo apreciáis vosotros. ¿Vale? Y con una brocha de pelo suelto pues cogemos un poquito y nos lo ponemos aquí. ¿Vale? Para difuminar un poco y aclararlo. Y así metemos un punto de luz en el ojo. Y conseguimos que eche un poquito más difuminado. Y le damos la fuerza pues a los puntos rasgados de fuera. Ahora con un lápiz vamos a... Vamos a continuar esto para que se difumine mejor y le dé más fuerza. ¿Veis? Esto si os gusta con un líquido pues también se puede hacer. Bueno, ahora vamos a continuar esto mismo para que se potencie mucho en la parte de abajo. ¿Veis? Solo esto de aquí. Si tenéis los ojos muy pequeños pintaros por dentro. Tal vez no os favorezca. O... O medio ojo solo, claro. Eso depende del ojo de cada uno. Dejamos ir un poco pero no importa porque como vamos a pasar ahora a la sombra negra. Y de nuevo cogemos nuestra sombra negra. Y con este planito pues lo pasamos por debajo. No entremos en el ojo porque si entramos en el ojo duele. Os lo digo por experiencia propia. Y veis con... Digamos, esta línea así. Si tenéis los ojos muy redondos o muy 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 grandes y os lo podéis permitir, podéis pintaros toda la parte de abajo. Creo que se pierde un poco el efecto rasgador en V, ¿no? Creo que se pierde un poco. Pero... Pero bueno, eso es selección de cada uno, ¿no? Y ahora, si queréis iluminar un poco la parte de arriba, pues con una brochita así un poco suelta, cogemos un doradito, una cosa así. Muy clarito, ¿veis? Y nada, un poquito aquí. Muy poquito porque ya el logo es bastante marcado. Y nada, aquí está. Y el rímel. Yo he cogido este de Deli Plus, el Volume Max, porque el efecto que hacen las pestañas es... parece un poco postiza. Es muy del estilo de como las lleva Scarlett Johansson en la peli. Como así lo veis. Y ahora también aquí abajo. Es un... es un pincel pequeño. No es para ir con prisa, porque tardas un poquito. Veis como tenemos los ojos muy marcados. Yo voy a utilizar una base de maquillaje que tiene su origen en esta de Lancome. Como veis es amarillo y amarillo completamente. Pero que si... Si no encontréis el tono que os guste, creárosla vosotras. Eso es lo que hago yo. ¿Vale? Yo me... me regalaron esta, pero es que además creo que es una prueba, que no es ni siquiera una... de venta. No es de venta. Y me la regalaron. Y cuando se me estaba acabando y sigo sin encontrar una textura que me gustara. Porque a mí no me gusta utilizar base en la piel. Porque no... no me gusta. No me gusta llevar maquillaje sobre toda la cara. Los ojos, los labios, colorete, ¿vale? Pero eso de llevar base... Pero bueno, también por trabajo y tal, pues nada, pues no me he acostumbrado. Pero... como no me gustaba, yo utilizaba siempre bases muy, muy líquidas. Y claro, el problema de las bases líquidas es que se va a estar muy pronto. Que no lo parezca. Lleva por toda la cara. Así que yo cogí lo que me quedaba de esta, que era muy, muy, muy poquito. Y le eché un poco de iluminador, un poco de... Otra base que me gustaba, otra un poco más esta... Y al final me creé una base para mí. Y creo que es la que más me ha funcionado hasta ahora. Aunque no lo parezca. Bueno, lo hemos puesto, lo hemos extendido con un pincel y ahora con las manos... Con los deditos, luego... Acabamos de extender. Vale. Ahora si tenéis ojeras o si queréis que el efecto sea muy, muy neutral en relación a como tenéis los ojos pintados... Nos ponemos un poquito de anti-ojera. Este es de... Este es lo que he utilizado antes de Fit Me. No se aprecia por la luz, pero intento ponerlo en triángulo así, ¿veis? Y ahora lo coloco con el día muy bien y... Con un pincelito para... Para... Esto, pues... Lo extendéis, ¿vale? Perfecto. Que lo de arriba no te ha gustado, pues haces un poquito así y te lo quitas con esto mismo, te lo borras. Como este look es un poco así más peliculero, pues nos podemos dar un poquito con esto, ¿vale? Como veis, ni se aprecia, ni se aprecia que estamos haciendo. Y nada, para fijarlas un poquito, es marrón, está súper, súper seco, no sé ni de qué marca es. Ah, mira, de Clarins. Lo pone aquí. Pero bueno... Y nada. Yo tengo muy poquitas cejas, no creáis que me las... Depilo mucho, me... Vamos, me las depilo, pero para darle un poco de forma nada más. Y ya está, como os digo, yo para mi día a día no me pinto las cejas. Y ya, ¿qué vamos a hacer con la barra? La parte de los labios... Bueno, sí, la parte de los labios ella lleva un tono muy fresón. La vamos a pintar en dos fases. La primera fase la vamos a dar ahora. Y para la segunda fase vamos a continuar después de hacernos los marcajes de la cara. Vale. La primera fase, pues simplemente... Un poquito. Vale. Y lo extendemos. Y ponemos un poquito de vasilina, un poquito nada más. Con el pincel. Y ya está. Esto es básicamente para crearle una base al labio. Y que luego el tono del glos no se nos vaya. Cogero un tono caldera rojiza. Ahora con un bronzer de estos de Revlon, el número 2, en este caso, vamos a marcarnos la cara. Yo tengo la cara muy, muy ancha. Y siempre tengo que marcarmela. Además tengo la mandíbula muy cuadrada. Como veis, nos marcamos con la brochita. Si os gusta más fuerte, pues con uno un poco más grande, ¿no? Si el resultado es un poco exagerado, igual que con el colorete, no os preocupéis mucho porque es un look muy de fantasía. De fin de semana. Esto para diario sí tiene que ser mucho más útil. Pero bueno. Y ahora con una de estas paletas pequeñas de Blue Brown, con una brocha colorete, vamos a coger el tono rosa. Y a marcar así. Me gusta que llegue un poquito arriba, pero si es un tono muy rosa o muy rojo, cuidado. Porque al final se acaba pareciendo un payaso. Vale. Y ahora, yo siempre paso las manitas así un poco para llevarme los restos y hacer que se fundan. Y con ese tono un poquito más morado, que es una cosa como así, ¿veis? Pues... Hemos acabado. El look, ella lleva el pelo muy rizado, ¿vale? Y... Y... Y bueno. Pues porque le da mucho volumen, mucha luz. Y es muy divertido. Lo lleva en pelirrojo. Y queda muy bien porque su tono de pelo es casi lo mismo que el de los labios. Es entre rojo... Y nada, bueno. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si os ha gustado, pues manita arriba. Y bueno, pues espero que este sea el primero de muchos, muchos vídeos. Y nada, un beso, adiós.